Bienvenido a la isla de los memes, hoy vamos a ver vídeos de gatos, a este gato ladrón lo descubrieron robándose una bolsa de prevo. Y luego se hace el inocente maullando. Ahora tenemos a un gato prodigio del piano que no le gustan para nada los perros. Y mo, toco una canción para la gente que ama los ratitos. Mira que bonito, si, cierra el piano, si, le cagan los perros, ya lo dejó muy claro. Este gato naranja Masterchef quería probar un poco de lo que preparó su humana. Calificación, 5 estrellas. Este es el gato Titanic. Un buen capitán siempre se hunde con su barco. Un minuto de silencio para el capitán gato. A la gente que tiene gatos siempre les llama la atención como los gatos naranjas son tan raros. Pero es un poco avaricioso. Veámoslo. Mío. 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 No hombre, a ese gato no le puedes prestar nada porque nunca te lo va a regresar. Ahora vamos a presenciar la final mundial de jugar al escondite. Del lado izquierdo tenemos a un humano promedio. Y del lado derecho tenemos al rey Rex III de Gatolandia. Esta también es la final mundial de jugar al gato. Que es un mal perdedor, ya no lo inviten. Este gato cambió a letra itálica. Tan pronto vio que había un nuevo inquilino en la casa. Y Juan, mira, una caja. Y yo, caray. ¿Qué? ¿Otro gato? ¿Me van a cambiar? Aquí podemos ver a Ash Ketchum. En Pueblo Paleta, dando la vuelta en los arbolsos. Con el pronto... ¡Ah! ¡Salió un gato! ¡Dos gatos! Sí, ya no se puede andar... Ya no se puede andar a gusto por la calle. En cualquier momento puede salir un gato a atacarte. Y no te despegues. Porque al final hay un meme sorpresa.